hola muy buenas a todos soy neo y os voy a enseñar cómo conseguir este juguete gemido lastimero de murmullo el uso es libera el lamento de murmullo para conseguir este este juguete tenemos que matar este raro que se encontraría en tarador en las coordenadas 33 58 simplemente llegamos aquí matamos los sats que lo acompaña y ahora pues el boss dejaría de ser invulnerable con lo cual pues le podríamos pegar como veis no ha durado mucho vale como podéis ver una vez muerto vale se vuelve amistoso y podemos usar una bolsita para clicarle y aplicar pues nos da nos da esto nos da juguetito éste y a ver qué es lo que hace no sé si lo podéis escuchar pero se escucha como un ruido fuerte de fondo como un chillido y en nuestro personaje se asusta como habéis visto es facilito no pega mucho ni nada con lo cual si estáis cuesteando por esta zona pues os acercáis un momentito y lo matáis y así lo conseguís sin ninguna dificultad pues nada por otra cosa más espero que os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like te ayudó bastante para motivarnos y nada hasta la próxima chao